Una vez más aquí a mi canal, a mi mundo con cupones, pues bueno, me encuentro desde la tienda CVS nuevamente para mostrarles las ofertas que estarán disponibles agosto 2 y terminan agosto 8. Créanme que vienen unas ofertas súper, súper buenas, más que nada ofertas con bastante ganancia, así es que bueno, espero que ustedes puedan obtener los cupones. No se les olvide que CVS vende cupones, vende los periódicos que traen cupones para que ustedes puedan aprovechar y puedan comprar sus periódicos este fin de semana, ¿ok? Así es que bueno, vamos a comenzar, no sin antes, por favor, regálame un like si es que te gustan mis videos, ayúdame a compartir mis videos y si aún no te has suscrito, suscríbete, así es que bueno, comenzamos. Con las ofertas por aquí, vamos a comenzar con la oferta de los productos de Covergirl. Los productos de Covergirl van a estar en una oferta donde dice que compramos dos productos y nos van a estar regresando 5 dólares en X-Bucks. Por aquí, yo les quisiera recomendar que si todavía tienen ese cuponcito de 3 dólares que nos envió la máquina roja esta semana, pues les va a quedar esta oferta con una súper, súper ganancia. De lo contrario, pues les voy a estar dejando aquí la matemática, en caso de que no lo tengas, también nos va a quedar súper, súper bien. Así es que bueno, vamos a estar comprando, como ya saben, estos lapicitos que son los más económicos. Yo me voy con estos lapicitos porque en realidad lo que yo necesito es la ganancia, no el producto. Así es que ustedes son libres de decidir y comprar el producto que ustedes quieran, que ustedes necesiten y que ustedes utilicen, ¿ok? Entonces, bueno, yo voy a estar haciendo mi matemática con estos productos. Serían 5.99 más 5.99. Me da un total de 11 dólares y 98 centavos. Voy a estar utilizando dos cupones de 3 dólares. Estos cupones de 3 dólares ya tienen cerca de 2 o 3 semanas que salieron, están a punto de vencer. Así es que bueno, espero que ustedes puedan tener de estos cupones. De lo contrario, la semana pasada nos salieron cupones de 2 dólares. Que si tú tienes los cupones de 2 dólares, te tocará ajustar un poquito la matemática. También voy a estar utilizando este cupón de 3 dólares que me dio la máquina roja esta semana. Para que mi oferta me quede mucho, mucho mejor. Así es que bueno, te voy a descontar 6 dólares en cupones más 3 dólares de la máquina roja. Me tocará pagar de mi bolsa 2 dólares y 98 centavos, pero voy a recibir 5 dólares en extra bucks. Dejando mi compra totalmente gratis más una ganancia de 2 dólares y 2 centavos. Esta oferta es excelente. Bueno, una de las ofertas que también nos van a quedar a un súper, súper precio en caso de que en su tienda logren tener esta marca de NYX. Entonces, les recuerdo que no todas las tiendas lo tienen. Yo he ido a bastantes tiendas, creo que de donde yo soy, solamente una tienda lo tiene. Así es que mucho cuidado con esta oferta. Les saldría excelente si ustedes la tienen, así es que aprovechenla, ¿ok? Son estos productos de NYX, son los labiales. Esos labiales van a estar al precio de 2 por 11.98. También nos está diciendo la oferta que si compramos dos productos, nos van a estar dando 10 dólares en extra bucks. Quedando la compra final por 1 dólar y 98 centavos los dos productos a 99 centavos cada uno de ellos. Más aparte, si ustedes llegan a tener algún cupón de productos de NYX, pues bueno, esta oferta les va a quedar con ganancia. Pero pues bueno, mucho ojo, como les digo, no todas las tiendas tienen estos productos. Así es que bueno, muchísima suerte. Vamos a asumir lo que va a ser la nueva caja roja. Yo sé que muchas de sus tiendas la caja roja no funciona, pero miren, como ustedes están viendo, esta es una nueva caja roja. Tiene como una pequeña tabletita en la parte de aquí, así es que se ve súper excelente. No he imprimido mis cupones, así es que bueno, por aquí les voy a dejar saber qué tal funciona. Así es que no se me desesperen, poco a poco todas vamos a poder tener nuestra máquina roja de regreso. La promoción van a ser en los productos de Colgate. Los productos de Colgate van a entrar en una promoción donde dice que si compramos dos productos, nos van a estar dando cuatro dólares y cincuenta centavos en un extra box. Esas pastas van a estar por el precio de tres cuarenta y nueve. Así es que bueno, vamos a hacer por aquí la matemática. Van a ser en realidad aquellas pastas que están así, que están ahorita por el precio de gasta ocho y te descuentan o te regresan cuatro. Perdón, son más o menos esas. Pero revisen siempre las etiquetas, ya que a veces nos ponen ofertas extra. Para no confundirnos, traten de leer sus etiquetas. Para esta oferta, este fin de semana nos van a salir cuponcitos de cincuenta centavos. En realidad este cupón es de un dólar cuando compran dos. Así es que nos va a estar saliendo un cuponcito de cincuenta centavos este fin de semana. No es lo mejor, pero bueno, un ahorro es un ahorro. Más que nada, si ustedes necesitan pasta dental. Así es que bueno, vamos a empezar por aquí la matemática, mis chicas. Vamos a estar comprando por aquí dos, que serían tres cuarenta y nueve más tres cuarenta y nueve. Nos da un total de seis dólares y noventa y ocho centavos. Vamos a estar utilizando un cupón de cincuenta centavos, que serían cincuenta más cincuenta, sería un dólar. Terminamos pagando cinco dólares y noventa y ocho centavos, pero nos van a regresar cuatro dólares y cincuenta centavos en un extra box. Ok, dejando nuestras pastas por un dólar y cuarenta y ocho centavos las dos pastas a setenta y cuatro centavos cada una de ellas. Como siempre les he dicho, pagar menos de un dólar o centavos por las pastas es muy buen precio. Ahora, yo tengo un cupón de la máquina roja. Déjenme se los muestro. Este es el cuponcito que tengo yo, que me dio la máquina roja, que dice gastas diez dólares en productos de colgate y te vamos a estar descontando tres dólares. Ok, vamos a estar haciendo por aquí otra matemática diferente, que sería comprando cuatro productos de colgate. Sería tres cuarenta y nueve por cuatro, me da un total de trece dólares y noventa y seis centavos. Voy a estar descontando mi cupón de tres dólares cuando gasto diez, más aparte dos cupones de un dólar, porque los míos me van a llegar de un dólar. Así es que si el de usted son de cincuenta centavos, pues va a agarrar cuatro cupones. Si es como el mío, que es de un dólar, pues van a ser dos cupones, que serían dos dólares. Es lo mismo, solamente el cambio del cupón. Así es que bueno, vamos a terminar pagando ocho dólares y noventa y seis centavos por las cuatro pastas. Pero como estamos realizando la oferta dos veces, nos van a regresar nueve dólares. Cuatro cincuenta por una oferta y cuatro cincuenta por la otra. Serían nueve dólares en extra bucks. Dejando esta compra final por, bueno, completamente gratis con cuatro centavitos de ganancia. Es un excelente precio, así es que bueno, espero que ustedes también tengan esos cuponcitos de la máquina roja para ayudarnos con esta compra. Que también nos va a quedar a un excelente precio serían los productos de Chic. Los productos de Chic van a estar en un especial donde dice que si compramos dos productos, nos van a estar dando diez dólares en extra bucks. Para esta compra, los rastrillos un poquito más económicos que van a calificar serían estos que están por aquí. Pero lamentablemente aquí en mi tienda no hay disponibles, serían estos de nueve cuarenta y nueve. Ahora, la matemática yo la tengo con otros, con otro precio. Ya que en mi otra tienda están un poquito más económicos, están por el precio de ocho noventa y nueve. Así es que sería comprando dos paquetes de ocho noventa y nueve. Nos da un total de diecisiete dólares y noventa y ocho centavos. Para esos productos vamos a estar utilizando cupones manufacturados. Tenemos cupones digitales y tenemos también cupones de papel, ¿ok? Este cupón de papel es de cuatro dólares, así es que estaríamos utilizando dos cupones de cuatro dólares. Si ustedes tienen algún cupón de la máquina roja de cinco en veinte o de tres en doce en productos de rastrillos, pues bueno, esta compra les va a quedar mucho, mucho mejor, digamos que con ganancia. Bueno, yo no tengo ninguno de esos cupones, así es que solamente dejé mi compra así. Yo terminaría pagando diecisiete noventa y ocho menos ocho dólares. Me toca pagar de mi bolsa nueve dólares y noventa y ocho centavos, pero me van a estar regresando los diez dólares en Extra Bags por comprar los dos productos, dejando mi compra completamente gratis con dos centavitos de ganancia. Así es que bueno, yo les deseo mucha suerte. Esta compra definitivamente tenemos que llevárnosla. Espero que ustedes corran con suerte y tengan los productos. La otra oferta que también nos va a quedar a un excelente precio van a ser los productos de Suave. Si es que ustedes también tienen ese cuponcito de la máquina roja que nos va a estar sirviendo bastante. La oferta de la promoción de los Suave van a estar, bueno, dice que compras dos, van a estar a dos por seis dólares, perdón, van a estar a precio de dos por seis dólares, pero tenemos cupón manufacturado que sale este fin de semana. Este cupón va a lucir así de tres dólares cuando compramos dos productos. Así es que bueno, serían seis dólares. Le descontamos tres dólares del cupón. Terminamos pagando tres dólares, pero nos van a regresar dos dólares en Extra Bags. Es más, déjenme dejarle por aquí la matemática. Ya sé que a veces ustedes copian un poquito lo que yo hago. Así es que bueno, espero que les sirva dos por seis. Utilizamos cupón manufacturado de tres dólares. Pagamos tres dólares, pero recibimos dos dólares en Extra Bags. Ok, dejando nuestra compra por un dólar los dos productos o cincuenta centavos cada uno de ellos. Ahora, si ustedes recibieron esta semanita este cupón que nos estuvo dando la máquina roja de dos dólares cuando compramos dos productos de Suave, pues la oferta nos va a estar quedando con bastante ganancia. Así es que bueno, voy a hacerles la matemática. Ya sabemos que el precio final que vamos a estar pagando van a ser tres dólares después del cupón manufacturado. A eso le vamos a estar agregando este cupón de dos dólares cuando compramos dos. Vamos a terminar pagando un dólar, pero vamos a recibir dos dólares en Extra Bags, dejando nuestra compra completamente gratis. Más, una ganancia de un dólar. Un dólar. Dejando nuestra compra gratis con una ganancia de un dólar. Ahora, vamos a echarle mucho ojo a lo que son los rebates de Fetch Awards, ya que Fetch Awards está dando puntos por esta compra o por estos productos de los Suave. Así es que mucho ojo después de que ustedes realicen su compra, revisen la aplicación de Fetch Awards a ver si nos va a dar puntos extra, pues tal vez esta compra nos puede quedar con más ganancia. A menos va a quedar a un excelente precio y que pocas veces queda a muy buen precio. Así es que bueno, si a ustedes les gustan estos productos, espero que puedan aprovechar. Son estos productos de OGX. Esos productos van a estar en un especial donde dice que si compramos uno, el próximo nos va a quedar a mitad de precio. Y si compramos dos productos, nos van a estar dando cuatro dólares en Extra Bags. Para esos productos vamos a tener cupones manufacturados en la aplicación. Tenemos un cupón de tres dólares cuando compramos dos y un cupón de un dólar que lo más seguro es que se aplique este de tres dólares cuando compramos dos. Así es que bueno, vamos a estar haciendo la matemática. En realidad que estos productos dicen que salen súper buenos. Y como les digo nuevamente, pocas veces tenemos ofertas para estos productos. Así es que espero que ustedes puedan aprovecharlos. Vámonos con la matemática. Bueno, como ya les comenté, van a estar a compra uno. El otro va a quedar a mitad de precio. Por aquí el precio de algunos productos. En esta tienda están un poquito más caros que en la otra tienda que ya había realizado yo mi compra. Recuerden que los precios varían de tienda a tienda. Estos productos por aquí están por el precio de $8.99, $9.49, $9.99. Por allá hay diferentes precios. Por aquí yo tengo uno que está por el precio de $8.59 que están en la tienda donde yo vivo. Así es que creo que ya me voy a ir a realizar mis ofertas. Bueno, vámonos con la matemática. $8.59, el otro nos va a quedar a mitad de precio por el precio de $4.29. Por los dos productos se nos hace un total de $12.88. Pero vamos a estar descontando un cupón digital de $3. Después de ese cupón terminaremos pagando $9.88 por los dos productos. Pero nos van a regresar $4 en extra bucks. Dejando nuestra compra por $5.88. Los dos productos a $2.94 cada uno de ellos. Ahora, esta oferta la voy a estar combinando porque yo tengo un cupón de $4. Cuando gastas $18, te descuentan $4 en productos para el cabello. Y la voy a estar combinando con los productos de suave. Así es que déjenme hacerla y ahorita les comento cómo sería la matemática para que nos queden a mucho mejor precio. Este es el cupón que yo les estoy hablando. Entonces, ¿cómo sería la oferta? Sería tomando dos productos de OGX, que serían esos que están ahí. Y comprando dos productos de suave, ¿ok? Ya sabemos cuáles son los cupones que vamos a estar utilizando para suave. Ya sabemos cuáles son los cupones que vamos a estar utilizando para este shampoo. A eso le vamos a agregar este cupón de $4 cuando gastamos $18 en productos de shampoo. Ya que pues no tenemos ningún otro cupón diferente. Así es que, bueno, vamos a hacer por aquí nuestra matemática. Serían $2.88 de los productos de OGX, $6 de los productos de suave. Nos da un total de $18.88. Aquí ya vamos a poder descontar este cupón de gasta $18. Nos descuentan $4. También vamos a estar utilizando el cupón manufacturado para los productos de suave. Más aparte, los $2 del cupón de la máquina roja para los productos de suave. En total, en descuentos de cupones serían $12. Así es que, bueno, por aquí $18.88 menos $12 en cupones. Vamos a terminar pagando $6.88 por toda la compra que serían los cuatro productos. Pero, por aquí nos van a estar regresando $4 por los productos de OGX. Más aparte, $2 en extra bags por los productos de suave. Quedando nuestra compra por $0.88 los cuatro productos a $0.22 cada uno de ellos. Ahora, nuevamente, revisen ustedes sus precios. Ajusten la matemática. Ajusten lo que tengan que ajustar. Ya que, pues bueno, como ustedes ven, los precios varían en todas las tiendas. Por aquí va a estar en especial también estos productos de L'Oreal. Estos productos de L'Oreal van a estar al precio de $2 por $8. La oferta por aquí dice que si compramos dos productos, nos van a estar regresando $8 en extra bags. Para estos productos, pues bueno, vamos a estar descontando un cupón de $3 que sale este fin de semana. Es cupón de $3. Así es que, bueno, a los $8 le descontamos $3. Por aquí está mi matemática. L'Oreal, $8, le descontamos $3 en cupón manufacturado. Terminamos pagando $5, pero nos van a estar regresando $2 en extra bags. Dejando nuestra compra por $3 los dos productos a $1.50 cada uno de ellos. No es el mejor precio para estos productos, pero yo tengo otro escenario de cómo podrían hacerle ustedes para que les quedaran a mucho mejor precio. Así es que déjenme mostrarles. Antes de eso, déjenme mostrarles que por aquí también los productos de Garnier Fructis van a estar en un especial. Donde dice que si compramos $2 van a estar al precio de $7. $2 por $7, pero también vamos a tener cupón manufacturado de $4 cuando compramos $2. Así es que, bueno, $7 le descontamos $4. Terminamos pagando $3 por los dos productos. Nos quedan a $1.50 cada uno de ellos. Seguieron todos los cupones, entonces vamos a realizar esta compra que nos va a quedar súper excelente. ¿Cómo sería la compra? Pues bueno, sería la compra juntando todos esos productos que serían dos productos de Garnier Fructis, dos productos de L'Oreal y dos productos de Suave. Así es que, bueno, por aquí les recuerdo nuevamente los precios. Por L'Oreal serían $8, por Garnier serían $7 y por los Suave serían $6. Nos da un total de $21 por todos esos productos. Ahora, ¿qué cupones vamos a descontar? Recuerden que para L'Oreal tenemos cupón de $3. Para Garnier tenemos cupón de $4. Para Suave tenemos el cupón de la máquina roja de $2 más el cupón de $3. A esta compra también yo estaría agregando el cupón de $4 en $18 para shampoo. ¿Qué es este que está por aquí? $4 en $18 para shampoo. Discúlpenme que no se los puedo enseñar muy bien. Pero bueno, vamos a estar agregando ese cupón. También nos da un total de $16 en puros cupones. Así es que, bueno, por aquí la matemática, $21 menos $16. Terminamos pagando $5 por todos esos productos. Pero nos van a estar regresando $2 por los productos de Suave. $2 por los productos de L'Oreal que nos da un total de $4 en Extra Bucks. Pagamos $5, nos regresan $4, quedando nuestro total por $1 los seis productos a $0.16 cada uno de ellos. Así es que, bueno, para mí se me hace un excelente precio. Otra oferta más en los productos de Trésame. Esos productos de Trésame van a estar en una especial donde dice que van a estar a $2 por $10. A estos productos que serían estos que están aquí. En realidad, no sé si los pequeñitos vayan a estar calificando también. No lo sabemos, pero también pues ya saben que por ahí van a estar dejando las etiquetas. Así es que, a echarle ojo, a echarle ojo. Así es que, bueno, estos productos van a estar al precio de $2 por $10. Para esos productos vamos a tener cupón manufacturado que salen este fin de semana. Así es que compren sus libros de cupones. Es un cupón de $5 cuando compramos dos productos. Y también la máquina roja me dio este cupón de $2.50 cuando compramos ocho en productos de Trésame. Así es que, bueno, vamos a hacer la matemática. Por aquí la matemática serían $10. Descontamos $5 del cupón manufacturado. Vamos a terminar pagando $5. Agregamos el cupón de la máquina roja que serían $2.50. Terminaríamos pagando $2.50 por los dos productos a $1.25 cada uno de ellos. También aquí si ustedes quisieran combinar esos productos tal vez con los productos de L'Oreal. También sería otra opción muy buena para realizar. O si quieren realizarla con la compra de los productos de Suave, pues también. Entonces es cosa de cambiar unas cosas por otras. Ya saben que es su matemática ante todo. Así es que, bueno, estos productos no nos están regresando nada en esta semanita. Pero, bueno, digamos que quedan a buen precio. Yo creo que también nos va a quedar a un súper precio. Échenle ojo, por favor, a esos cuponcitos. Ya que la máquina roja últimamente nos ha estado mandando cupones de alto valor para los productos de cuidado facial de la marca de L'Oreal. Lo que son para esos productos. Si ustedes han visto mis videos últimamente, la máquina roja me manda esos cuponcitos de $7, de $6, de $5 en $15. Que son magníficos para esta compra. Así es que, bueno, estos productos van a estar en un especial la próxima semana. Donde dice que si compramos $30, nos van a estar regresando $10 en Extra Bucks. Para estos productos vamos a tener un cupón manufacturado de $2. Yo no lo conseguí ahorita. No le alcancé a tomar la foto. Así es que lo siento mucho. Pero dice ahí que vamos a tener un cupón manufacturado de $2. Así es que, bueno, déjenme realizarles una matemática. La matemática sería así. A mí me gustan mucho estos productos. Así es que siempre trato de obtener estos productos que están aquí. Pero también pueden obtener ustedes estos que están un poquito más económicos de $20.79. Recuerden que nuestro límite es llegar a $30. O nuestra meta es llegar a $30. Así es que, bueno, yo estaría comprando un producto de estos de $26.49. Estaría agregando también uno de estos productos que son limpiadores por el precio de $7.49. Para esos productos yo tengo estos cupones, como les digo, de muy alto valor de $7. Y este que está aquí de $5 en $15. Esperaré a ver si la máquina roja nos da otro cuponcito como estos el fin de semana que también vamos a poder agregar. O si nos llega a dar otro de $5 en $15, también vamos a poder agregarlo. Así es que, échenle mucho ojo a sus cupones, ¿ok? Así es que, bueno, $26.49 más $7.49 nos da un total de $33.98. Estaría descontando mi cupón de $7 y mi cupón de $5 en $15. Más aparte, el cupón de $2 que va a salir en los periódicos. Terminaría pagando $19.98, pero voy a recibir $10 en Extra Bucks. Dejando mi compra por $9.98 por los dos productos a $4.99 cada uno de ellos. También recuerden que son $30 lo que se van para el evento de belleza. Así es que, en dos días más, nos van a estar regresando $3 más. Dejando nuestra compra final por $6.98 los dos productos. Se me hace un excelente precio para estos productos. Así es que, bueno, a ver si corremos con suerte. Y la última promoción que vamos a estar mencionando serían estos productos de los Head & Shoulders y los productos de Pantene. Realmente, si ustedes necesitan productos de Head & Shoulders, yo les recomiendo que los compren este fin de semana o esta semanita que todavía nos quedan unos cuantos días. Porque la próxima semana no nos va a quedar a buen precio. La próxima semana lo que nos van a quedar a buen precio, digámoslo así, serían los productos de Pantene. Los productos de Pantene serían estos productos que son los más grandes. Estos productos que están por el precio de $3 por $15 son los que van a ser parte de la promoción. Y la promoción dice que si compramos Amol 2, nos van a estar regresando $2 en Extra Bucks. Pero si compramos 4, nos van a estar regresando $6 en Extra Bucks. Así es que, bueno, yo por aquí me voy a ir con estos productos de Pantene. Así es que, bueno, déjenme hacerles la matemática. Pantene vamos a necesitar comprar 4 productos. Así es que, bueno, serían 3 productos por $15. Estaríamos agregando otro producto que estaría por el precio de $5.99. Recuerden que aquí con CVS los precios son así. No nos lo van a dejar más barato. Así es que lo vas a tener que comprar a precio regular. Son $15 por 3 productos más $5.99 por el otro producto. Nos da un total de $20.99. Aquí voy a estar agregando dos cupones de $5 cuando compramos tres productos. Y sería este cupón de la máquina roja de $4.14 en productos de Pantene. En total son $9 en descuento. Así es que, bueno, terminaríamos pagando $11.99. Pero vamos a estar recibiendo $6 en Extra Bucks. Dejando nuestra compra final por $5.99 los cuatro productos a $1.49 cada uno de ellos. Créanme, créanme que para mí esta oferta no vale la pena. Es mi trabajo. Tengo que mostrarles. Yo sé que tal vez algunas de ustedes piensan que es un excelente precio para las chicas que van comenzando. Pero para nosotros que ya tenemos un poquito más de experiencia, les diría, espérense, espérense. Pero bueno, cada quien decide lo que tiene que comprar y lo que quiere comprar. Recuérdenlo nuevamente, ¿ok? Ahora, si ustedes todavía se quedaron con ese cuponcito de $2 en productos de Pantene. Pues puede que nos mejoren un poquito el precio. Así es que, bueno, ustedes decidan, mis chicas, qué es lo que quieren hacer con estas compras. Bueno, mis chicas bellas, muchísimas gracias por acompañarme. Espero que este video haya sido de su agrado. Por favor, te pido que si te gustó mi videíto, me regales un like. Que por favor me ayudes a compartir mi video. Y que si aún no te has suscrito, te suscribas. Y pues bueno, primero Dios, nos vemos el día de mañana. Que mañana es sabadito del dólar general. Las espero y que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Bye, bye.